La felicidad de Orhan e Ira no duró mucho. Orhan había firmado el papel del divorcio. Ira se dio cuenta de que no quería divorciarse. La felicidad de Orhan e Ira no duró ni un episodio. Afife se mostró feliz con esta separación. Orhan le dijo a Ira, dile a Ali lo antes posible. Orhan estaba muy enojado. Orhan había cambiado después de ver el papel del divorcio. Ira no quería dejar a Ali. Ira estaba tratando de calmar a Orhan, pero Orhan no se calmó. Orhan le dijo a Ira, ve y construye la vida que quieres. Se van Orhan e Ira. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.